¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! Pratos de mujeres y tensión Fueron consumiendo todas por fe Vieron que cantar a mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellos De pronto que se acerca un cabateo Su pelo ya pintaba algunas caras Me dijo, le suplico, compañeros Que no hable en mi presencia de las tapas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de los más que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás los traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás los traicionaron ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Gracias! Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma he hecho pedazos Nunca le paro yo mis heridas Se tiene que sufrir cuando se hagan Las horas más felices de mi vida Las he pasado al lado de los canales Podríamos morir en las canturías Y nunca nos daríamos con su alma Mujeres, mujeres, las vidas Convieron los caminos que adoraban las Mujeres, mujeres, las vidas No quedó los caminos que adoraban ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!